Bueno, estaré en mi departamento si necesitas otra cosa Doctor, tengo un bulto muy raro en mi cuello, es tu cabeza No, pero en día podría causar problemas y no... ¡Hola! ¿Qué creen que traigo aquí? ¿Una mujer? ¿Un empleo? ¿Un amigo de tu edad? ¡No! ¡Miren! ¡Encontré esto en el basurero! ¡Entre la basura! ¿Qué es? ¿Una motocicleta? ¿Motocicleta? ¿Qué parte de esto parece una motocicleta? ¿Tres ruedas? ¿Un motor? ¿Algo relacionado con motocicleta? Nada más soy un chico, no soy un mago Hasta aquí entre los dedos Es una máquina de ejercicio, Spencer La mejor máquina de ejercicio que me ha fabricado Se llama el Omniplex ¿Te harás con ella? ¿Repararla y usarla? ¿Para ponerte en forma? Ya estoy en polvo En forma de un malvavisco Delítense con mi abdomen ¿Qué tienes metido en el ombligo? No hay nada en mí ¡Wow! ¡Una malvita! ¡Tres ruedas! ¡Tres ruedas! ¡Tres ruedas! ¡Tres ruedas! Hola, buenos compañeros Miren el mensaje que recibí del representante de una banda inglesa llamada One Direction ¡No! ¡No quería One Direction! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué mensaje? Dice... Queridos amigos ¡Ay, por Dios! En respuesta a su petición, mis clientes One Direction estarán en cierta a finales de la semana ¿Qué le estás diciendo en serio? ¡Shh! ¡No interrumpan, niña! Les encantará aparecer en iCarly e interpretar una canción ¡Tres ruedas! ¿Qué interesante? ¿Qué?